Si me lo recuerdes, Nick, me pongo nervioso. ¿Por qué los nervios? Tuviste tu chance y no hiciste nada. Ahora verás al tío Nick enseñarte. ¡Ellis! ¡Old man! ¡Francis! ¡Ellis! 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 Sabes, a Kid se le cayó su auto a un lago desde un puente como este. Si, verás, él estaba conduciendo muy tarde en la noche, y en medio del puente estaba algo que perecía uno sin muerte. Así que... Mataré un tanque en su norte. ¡Uh! Y le pondré su nombre. ¡Vamos! Vada en la mañana, nunca más para noda ni el Interих swinging. ¡Cía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ DANIEL está! ¡Ellis! ¡ material que hará! ¡ fig 치�ero! no nope alas gracias por la ayuda soy i need some help bro hey thanks a lot we still need 10 more yeah got it no 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 at all no 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 Haciendo humildón. ¡Osté! ¡Fácil! ¡Stick that where the sun don't shine! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Estás buscando esto? ¡Luis, prepárate! ¡Ahí vienen los tanks! Entiendo, gracias. ¡Por eso es que pusimos esto aquí! ¡Luis, prepárate, compadre! ¡Ahí vienen los tanks! ¡Voy a destrozar a esos tanks! ¡Luis, prepárate! ¡Hotstab's coming! ¡Luis, prepárate! ¡Incoming! ¡Got it! Grabbing a pipe bomb. ¡Chase this, you zombie bastards! ¡Got it! ¡Got it! ¡Penque a tu arse! ¡Cúbrame, rellenando! ¡Adiós! ¡Eliz! ¡Enciéndolo! ¡There's two more! ¡Un más canico! ¡My arse! ¡Adrenaline shot here! ¡Relax, relax! ¡Está coming! ¡We are wiping the floor with you! ¡No siri, Bob! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!